Hey que onda chavos y chavas, aqui en otro video de Soroko Esta vez vamos a jugar un juego que se llama Skull Gear Es un juego de pelea que me encanta mucho Su modalidad de combo es bien genial Y pues vamos a darle con todo ahorita Ya ve que este juego se caracteriza por solo tener pues... Eres en sus personajes Pero los combos que todos los contienen Están llenos Bueno, vamos a darle con tocho, con tocho Aquí la señorita Valentine, pues es el favorito de la primera que aprende a usar y... Aún así no lo tengo bien Aún así no lo tengo Los tipos de... Se ponen esos tipos de equipos acá, pero a mi siempre me... Me gusta más... Ir solo en el equipo O sea, solo O sea, solo, solo yo Porque he notado que si te vas por ejemplo de 2, de 3, de 3, de 2 La vida se ve más muerta de lo que más Pero no, no, no es yo solo Y porque... La única que puedo usar es esa tiza De 1, de 3, de 3, de 3 5... Sin... 5... ¡Pinche morra! Dejame... Pregarte Guau... O miro la bombita Ahí... Ah... Chica... Y ya estas... ¡Para! Para... para la guardaria Pura... Ahí esta, ahí esta... Es esta tipa que es una neko que es fea de su peor y te tira a la cabeza y te da esos combos aparte con la cabeza, es muy difícil usarlo, o sea, yo te saco a tu carta de amor. Genial. Oh, vamos a darle cañita para el segundo ramo. Otra vez con la gata. Showtime. Me ven diciendo lo que más, pero más me encanta que estos dos son su modalidad. No me dejen aplicarse a los... Ahí está, lo hice. Doctor, doctor, se murió. No, está muerto. No, no, no. La doctora tiene el poder. Muere. A ver si la saco al otro. Come here, come here. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ese puso de defensa! ¡Pinchame el coño! ¡Ahí está! ¡Se murió! ¿Dónde está la gata? ¡Ah! ¡No me había cortado! ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Me echó la cara encima! Va para arriba, a combo aéreo, así de lo lindo. Y una cortada. Curiosity y yo tenemos algo en cuenta. ¿Puedo obtener un rato de aplausos por nuestros contestantes? ¡Esto puede agarrar! A todo el mundo le gusta la gata, ¿no? Con la mi suporte. Si él no me tiene coincidencia con la derecha. ¡Puera coincidencia! Un rato de aplausos. Un rato de aplausos. Tampoco vale Esta, ese personaje es el mas feo de todo Es muy genial porque se convierte en todas las personajes de juego Y con su poder y Bitch Ay Ay, cañita Va para arriba No, no lo puedo levantar Buena, va para arriba otra vez Ah, no salio Vamos a tirarle el lagundi Ay, morio A parte de aquí no le gustan las doctoras Digo, las enfermeras Si o no, si o no Nos deja su criterio Tsk, tsk It looks like we'll have to operate Take one Showtime Showtime See, this guy has a parássic, supposedly, en la cabeza ¿No? No, baby A la sydney No, baby Yo voy a dejar que esa vez aquí Que te, te deja que te, te deja que te... Que te deja que te... ¡Ahí está! ¡No, pinche! Va para arriba. ¡Ah! Va para arriba. ¡Ah, me la agarré! ¡Pa, pa, 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 para arriba! ¡Ah! 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 ¡Pero que sobroso! ¡Ey, ey, ey! ¡Eh, na, jodá! ¡Me va a matar, sienta la pata! ¡Ah, pata! ¡Está aquí para... ¡Siempre me cae mal! ¡Ah! 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 ¡Uy! ¡Estuvo cerca! ¡Oye, pero es que circulen! ¡Uy! ¡Estoy sudando! ¡Vamos con todo ahí! ¡Me hizo la de la mariposa! Bueno, y me va a dar parar mejor. ¡Deja de poner defensa! ¡Prinche mosca! ¿Ya se dieron cuenta que jugazo a un ataque aéreo, no estoy comenta a medicarlo! ¡No se va, por ahora vamos en casa! ¡No se va! ¡Que me dejes! ¡Que me dejes! ¡Que te... ¡Sacos sangre! ¡Suscríbete! ¡Vamos, a ver si para arriba! ¡Ah! No alcanzo a llegar ahora ¡Galpe final! Ahí está ¡El jugador gana! ¡Casi! ¡Está tragado! ¿En serio? ¡Action! Va para arriba, al ator ¡Ah! ¡Te agarre! ¡Me encanta esto! ¡Se han apureado! ¡Se han apureado! ¡Se han apureado! ¡No! ¡Hijo! ¡No sale la otra! ¡Esta es mi hermana Gemela! ¡No! ¿Y? ¿Te agarre? ¡Si, te agarre! ¡Vamos, separe, separe! ¡Au! ¡Oh! ¡No, salte! ¡Viva para arriba! ¡Ah! ¿Qué hizo? ¡Ey! 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 ¡What the fuck! ¡Esa no la he hecho nunca yo! ¡Nunca 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 yo! ¡Aran! ¿En serio que le pasa con los gatos? ¡Mucho gato! ¿En serio? Pa-pa-pa' arriba al 2 Pa-pa' que nadas ahí, eh ¡No! ¡Aaah! ¡Que buen combo! ¡Te agarre, te agarre! No, puse de ranza ¡Vamos, no, no! ¡Vaya, échese! ¡Ah, esta tipa! ¡Esta tipa es nazi! ¡Au! ¡Au! ¡Más bueno! ¡Ahí ya tengo! ¡Venga! ¡Major surgery! ¡Ah! 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 ¡Va para arriba! ¡Oh si! ¡Ah! ¡Aquí está esta tipa ahí bien...! ¡Bien creepy! ¿Ese tipo enserio? Todos los coñados de defensa pasan Mírala, mírala, mírala Pero que te reviento Va para arriba Equipo de tres No importa, no importa Calmao, calmao, calmao Va para arriba Como, 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 como Agarré a la otra No, pero Esta sí Esta sí Agarré Muy bien, vamos Va para arriba, va para arriba Agarré, la otra, la de aquí Me doy la primera, faltan dos Venga, para acá, venga, para acá Esta tipa es la que más me gusta ganar Siempre cojo con ella Solo es pura defensa Va para arriba Por lo menos a la otra, agarrás No, no, no No, no No, no, no No, no No, no Afloja, morra, afloja Mira, casi mató Casi mató a la otra Y mi gente que tengo con la otra Aaaaah, maté a la otra Maté a la otra No hay lugar. ¡No hay lugar! ¡Están arrastrando a los ataúdicos! ¡No! ¡No hay lugar! ¡Vacunada! ¡El jugador 1 vence! Hmm, tiene temperatura. Ya todos lo vimos. ¡Vamos, vamos, vamos, Valentina! ¡Vamos, vamos, vamos, Valentina! ¡Ay, wey, que miedo! ¡Shh! ¡Shh! Otra, quito, otra! ¡Pap! 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 ¡No! ¡Qué incómodo! Ahora si te voy a agarrar a veces, y te tengo, ah, eso no quería hacer, quería cerrar, casi se muere, casi se muere, bueno, me vas a dejar, a partir de una sola vez, ahí está, va al laboratorio, de donde no se vio, ah, de la araña eléctrica. Agarremos esto, no, no me dijo porque era el ayudante, a ver si lo puedo, pero ahora si te agarre de ahí, no, pero que combo, ¿entra vez tú en serio? Es el skin normal, al final en el skin normal. Va para arriba, va para arriba, va para, ah, no, otra vez. Pinche morra, ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? ¿en serio? Vamos, no, vas para, no, ay, quitaste la defensa, déjate vacunarte, deja, deja que te vacune, deja que, pero, deja que te, ay, no voy a tirar un muerto en la cara, viste. Va a tirar un muerto, ahí está, muere. ¡Vacunada! ¡Vacunada! ¡Está caliente! Creo que dejaremos el video hasta acá porque... Este es el final. Pero... Ya verá. ¡Está muy chetado! Este tipo no te deja... ¿Ves? Te tengo por todos lados y... Tarde que produce lag en esta parte de juego. Ya van. Cuando llegue a la mitad de la vida... La chetan más todavía. Miren, miren, miren esta transformación. ¡Oh! Espero ganarle, espero ganarle. Se ve bien. ¡No! 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 ¡Flojo! 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 Ve esa estúpida sombra que... La ayuda. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos ahora a apretar todas las costillas. ¡Sí, vamos! ¡No! 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 ¡Si! ¡No! ¡Falta! ¡Es verdad, es un reporte! Tienes que pegarle en el núcleo. Tienes que pegarme en el núcleo Si se fijan, la morra aguanta cada vez más ¿Le entré? Sí, le entré ¡Vamooo! ¡No! ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡No! ¡La calavera! ¡La calavera! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡Le gané! ¡Mamá! ¡Está orgullosa de mi madre! ¡Mami! ¡Mami! Bueno pues Este fue Skull Gear Con Valentine Quizás no aprendas jugar con las demás A aprendas a hacerle los combos así bien kawaii como a esas tipas Espero que les haya gustado El gameplay El juego está buenísimo Me encantó la modalidad de combos Todo está tan genial Y pues espero traer más videos de este juego Con otras tipas Para que vean los combos de las demás Así que voy a intentar aprender a jugar con las demás Y bueno, espero que les haya gustado Si les haya gustado dale like Dale like por favor Te lo agradezco mucho por favor Si te gusto dale like